Juguemos a la comba, a ver quién estorba Quién se come la cuerda, quién se come la torta Más de que parten el juego, que cortan falopas Se le corta la regla al ver eso su novia No me sale el doble, no me sale cruzado No la paso fardando, no me sale forzado Tú no cuentas tu historia sin la de tus hermanos Hasta el día que cambie y les acabes fallando Ranas dando botes, cazando a los sapos Abre mucho la boca, hacen ruidos raros Háblalo bien alto, que pueda escucharlo No a la espalda, a la cara, que podamos arreglarlo Compa, comba, comba, salta bien alto Fuego, fuego, aquí menciona al fucking bajo Llegar hasta aquí, ya no saco tal trabajo La vida dando golpes, nos cubrimos, somos guardios Somos varios, tenemos cojones y ovarios Superando el día a día, aunque sea un calvario Ya nadie me canta, se me ha muerto el canario A ver cómo salta la comba a diario Se me pone todo sexy y se muerde el labio Le apretan los leggings, se le marcan los labios Tú venla mirando, te pegará el palo Disfrutaremos juntos lo que te haya quitado Que sigan hablando, les traerá mal pario Le faltan los porros, roban a quien le pario No es un videojuego, esto no es el Mario Si no quieres consejos, escucha la radio Algunos dan consejos, hasta su abogado Es como saltar la comba del revés o doblado Mirarme a los ojos, no miréis pa otro lado Con el tiempo tragaré todo lo que hayáis ladrado Compa, comba, comba y sigue saltando Fuego, fuego, pa' que le haga algo a mis hermanos Llegar hasta aquí ya nos ha contado trabajo La vida no da golpe, nos cubrimos Somos Warriors Eh, eh, que somos Warriors Eh, eh Que somos Warriors Compa, comba, comba Compa, comba Compa, comba, comba Compa, comba, comba Compa, comba, comba Jugemos a la comba a ver quién estorba A quién se come la cuerda, a quién se come la torta Mande que parten el juego, que cortan farlopas Se les corta la regla al ver eso su novia No me sale el doble, no me sale cruzado No la paso fardando, no me sale forzado Tú no cuentas tu historia, si la de tus hermanos Hasta el día que cambie les acabes fallando Renatando botes, cazando a los sapos Abre mucho la boca, hacen ruidos raros Háblalo bien alto, que pueda escucharlo No a la espalda a la cara, que podamos arreglarlo Compa, comba, comba, salta bien alto Fuego, fuego, a quién menciona el fucking bajo Llegar hasta aquí, ya no se acota el trabajo La vida dando golpes, nos cubrimos Somos guardios Que somos guardios Que somos guardios Compa, comba, comba Compa, comba, comba Salta a la comba Compa, comba, comba Compa, comba, comba Jugemos a la 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 comba